Miguel Martínez, Rodrigo Samurai Manjatan Por parte de los humildes y sencillos Un reconocimiento, un abrazo, un recuerdo Hasta el cielo, sí señor Miguel Rodríguez y los humildes y sencillos Damas y caballeros Bienvenidos En el año 1997 Nace en San Cristóbal de Patlasco, Puebla La idea, el sueño, el entusiasmo Las bases fundamentales que forman parte de esta empresa Y que se han hecho toda una realidad Sonido Manjatan Todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a velar, vamos a gozar Puro macabrero, bien a matinar Con la mano arriba, vamos a gritar Un uso se ha caracterizado por Mr. Manhattan El estilo, imagen, video e iluminación Todo un concepto, todo un concepto vanguardista e inigualable Sonido Manhattan Con la mano arriba, si eres macabrero Con la mano arriba, si eres macabrero Vamos arriba, van a bailar Puro macabrero Bien motivando La gera, mi pepa Vamos a rozar Los motivos, los motivos Eso y mucho más Nos hemos colocado dentro de los mejores sonidos en Puebla y México ¡Sí, señor! Sé que lo mejor es olvidarte Llevando la tecnología a niveles estratosféricos A límites inimaginables Porque nosotros ya no somos moda Ahora Lo somos tendencia ¡Sí, señor! ¡Ya llegó mi sangre! La famosísima Sonrisas poderosas Un momento que disfrutes de esta ma... En la grabación de esta noche Son, esta es la música La alegría ¡Sale! Del internacional de los sonidos en Puebla Sonido Manhattan Y como siempre Por los siglos de los siglos Recordando A mi gordito Allí en el cielo Muerdito Mix ¡Sí, señor! Y desde el cielo Llevándolo en la mente y en el corazón Nuestro amigo Muerto Mix DJ Muerto Mix Llegó mi hermosa Nice ¡Sale! El espectáculo inicia ahora ¡Venga! El internacional de los sonidos en Puebla Sonido Sonido Manhattan